Sin duda alguna, la mayoría de las muertes que ocurrieron en esta tercera temporada de Joe fueron por culpa de Love, debido a sus ataques de impulsos y de celos. A final de temporada pudimos ver cómo ella se da cuenta que el problema realmente es Joe y que él no va a cambiar. Ella le inyecta una planta llamada mata lobos que causa parálisis en el cuerpo y que poco a poco va reduciendo los latidos del corazón. Ella le colocó simplemente una dosis para paralizarlo y ella quería matarlo con sus propias manos. Lo que no se imaginaba ella es que Joe tenía una defensa preparada, porque con anterioridad se había tomado unas pastillas de adrenalina porque sabía que ella estaba cultivando estas plantas. Joe básicamente la ataca, le inyecta una dosis mucho más fuerte que la va a paralizar y va a terminar de reducir sus latidos del corazón. Joe envía una carta a todos los vecinos por correo electrónico indicando que Love es la culpable de todo. Él se hace pasar por ella básicamente, se corta unos dedos del pie para dejar rastros de él para indicar de que Love lo mató y que posterior a eso ella se quitó la vida e incendió la casa. Pero realmente Love murió. Recordemos que cada uno de ellos son muy inteligentes a su forma. Cuando ellos estaban construyendo la cabina pudimos ver de que tanto Joe como Love escondieron una llave dentro de allí. Porque ellos en el fondo sabían que en algún punto de su vida uno se iba a traicionar, uno o el otro, por así decirlo. A lo que voy es que Love probablemente haya tenido un antídoto y simplemente reaccionó tarde, o sea, se despertó y se dio cuenta del incendio pero no hizo nada. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué no hizo nada? Porque a ella le conviene también el hecho de que todos piensen de que está muerta hace que nadie la persiga ni nada por el estilo. Dándole el campo libre para que pueda buscar a Joe. Recordemos también que Marian le dijo a dónde se iba a ir tanto a Joe como a Love. Es decir que ella sabe de que Joe está en París buscando a Marian. Entonces por allí ya por allí está el sentido por ese aspecto. Otra cosa bastante interesante es que en tal caso de que ella no esté viva va a ser un demonio interno que va a tener Joe. Porque en esta temporada pudimos ver de que Love era como una especie de freno a los impulsos de Joe. Él decía, esta persona me gusta pero si Love se entera la va a matar porque Love no come cuento. Love, me molestas, te mato. Me estorbas, te mato. Me haces algo, te metes con mi hijo, con mi familia, te meto un palazo, te mato. Hashtag te mato. Entonces Love no es un personaje para nada débil. Es muy fuerte y yo creo que de cierta forma controlaba Joe. Entonces allí estaba ese balance y ese nivel porque yo creo que ellos deberían morir como Romeo y Julieta. Hashtag que se mueran los dos. Déjame en los comentarios si tú piensas que Love está viva. Déjame tus teorías, tus argumentos. Si piensas que está muerta o si realmente ya no la quieres ver en la serie de Joe. Si me lo preguntan a mí yo sí la quiero ver porque esta mujer se la viene con todo. Esta mujer es un desastre pero me encanta. Loca, asesina pero bella y bonita y sabe cocinar. Hashtag me despido.